Bienvenidos al canal Cocina Rai. Hoy les enseñaré cómo preparé plátanos en tentación en soda roja. Esta receta es caracterizada por el dulzor de los plátanos maduros combinados con el toque único de la soda roja con sabor a fresa. Necesitarás dos plátanos maduros, mantequilla, palitos de canela, soda roja de fresa de cualquier marca, azúcar morena y aceite vegetal. Las medidas de los ingredientes están en la descripción de este video. Corta los extremos de los plátanos y quítale la cáscara. Corta los plátanos en trozos medianos así como los ves aquí. Enciende la estufa a temperatura media, agrega el aceite, la mantequilla y deja que se derrita. Una vez derretida la mantequilla, agrega los plátanos y dóralos por todos lados. ¡S35! 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 Una vez estén completamente dorados, agrega el azúcar y deja que se disuelva. Ya en este momento añade la soda roja y los palitos de canela. Revuelve para que se integre todo bien y para que los sabores se vayan fusionando. Cúbrelo y cocina por 10 minutos, luego lo destapas para voltearlos asegurándote así que absorba el sabor de la soda y de todo el dulzor de la mezcla y lo vuelves a tapar. Repite el paso anterior dos veces más. Cuando ya ha pasado el total de media hora estarán listos. El plátano intentación en soda roja es común disfrutarlo junto con arroz blanco y una buena porción de carne. Esta receta tiene una mezcla de sabores que hará resaltar cualquier comida que acompañe. Con solo verlos se me hace agua la boca. Y aquí lo tienes, unos deliciosos plátanos en tentación en soda roja listos para disfrutar. Espero que te haya gustado esta receta y te animes a hacerla. Ya verás que es fácil y deliciosa. Gracias por ver la receta. Gracias. Gracias. Gracias.